ahorita está Argentina lejísimos de ser considerado o que podamos considerar uno de los favoritos para ganar la copa. Es el cuarto, quinto favorito. Cuarto. Híjole, ahorita. Yo creo que más bien por lo que venía presidido, pero... Ah, bueno, también que has... ¿A quién has visto chingón? A ver, güey. A Brasil. ¿Sabes a quién vio? Brasil. Francia, pero más Francia. A mí me gustan Brasil y Francia casi al parejo. Yo me voy un poquito más por Francia, digo. A ver, el tema de... Hasta el momento la gran decepción para mí ha sido Bélgica. ¿No? Que todavía tiene posibilidades. Pero se cayó con Marruecos. No, pero ahora peor. De verdad, yo creo que hay banda que no. Hay que hacer un análisis, me parece que amende lo futbolístico, porque ves los números individuales, pero hay que ver qué país es. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la idiosincrasia? Es un país muy gitano. Pero... Lleno de tendencias de la verdad. Sí, pero no se rompe. De otros países que son más fuertes. Gracias. Gracias.